Hola a todos, bienvenidos, que gusto de saludarles y tenerlos a través de esta plataforma, ¿cierto? Para trabajar y mostrarles cápsulas que tenemos, que estamos trabajando los profesores de la Corporación Cultural de la Reina, ¿sí? Me presento, soy Ivania Jutronich Burgos, soy profesora de Pilates y de baile entretenido, llevo 15 años trabajando en la Corporación Cultural de la Reina, así que feliz de poder estar a través de esta plataforma, entregarles un poquito del conocimiento del método Pilates, que es maravilloso, yo lo conocí, me enamoré del método Pilates, así que feliz. Ya, les cuento, Pilates fue creado por Joseph Pilates, fue creado para rehabilitación, por lo tanto es un método muy amigable, ¿cierto? Que no tiene contraindicación a no ser que por orden médica no se pueda realizar algún tipo de ejercicio, que se yo, pero Pilates, la garantía que tiene es que es adaptable, se adapta a la condición física de cada persona, de cada alumno, ¿sí? Por eso uno evalúa al alumno, lo observa, cuáles son las patologías que tiene, de base, patologías que ellos a lo mejor tienen, saben, tienen con un conocimiento, con diagnóstico, a veces no saben, no tienen ni idea, ¿cierto? Entonces, se va trabajando de acuerdo a eso, ¿sí? Se va adaptando todos los ejercicios a la capacidad de cada alumno, ¿ya? Así que, eso, les invito a conocer el Pilates, inviten a sus amigos, conocidos, y ver estas cápsulas, cualquier duda, consulta, puede ubicarme, mandarme un correo a ivania.jutronich.gmail.com y ahí conversamos y vemos cualquier duda que tenga, ¿sí? Ya, súper, partimos. Entonces vamos a partir con un calentamiento. Siempre se parte con un calentamiento para poder empezar a movernos, ¿cierto? Darle calorcito a nuestras articulaciones, ¿sí? Entonces, vamos a separar las piernas, vamos arriba y vamos a botar. Arriba, se estira y bota. Rodillas hacia afuera, inhala, exhala. Arriba y bota. Arriba, se estira. Me quedo, mira, alarga y estira. Firme esos glúteos, guatita apretada. Ya les voy a explicar, ¿cierto? Cómo activamos los abdominales, cómo apretamos esa guatita. Bota, damos la vuelta. Redonda la columna. Arriba, gíme los glúteos. Arriba, ¿cierto? Nos quedamos. Fleta rodillas, estira la espalda y contrae. Alarga. Alarga. Contrae. Alarga. Y soltamos el tronco. Relajo. ¿A dónde llegó? No más. Sin forzar. Por favor. Se va a la pierna derecha. Todos los movimientos con mucho cuidado. Con mucho control. Vamos a la pierna izquierda. Se queda. Vuelve al centro. Sube redondo. Vértebra por vértebra. Juntamos. Primera posición. De valet y de pilates. Se trabaja mucho en esta posición. Alargo y estiro. Firme abdominal. Guantita apretada. Glúteos activados. Vuelvo. Regreso. Pie paralelo y damos la vuelta. Redondo arriba. Se devuelve. Arriba. Y atrás. Al otro lado. Al centro. Contrae. Ombligo adentro. Pégalo a la zona lumbar. Atrás. Estiro. Y vamos abajo. Despacito. Vuelvo. Redondo. Pierna derecha adelante. Estiro. Mirá. Alarga la columna. Bajo los hombros. Cuello largo. Respira. Nariz. Boca. Cambio atrás. Alargo. Y cambio. Y cambio. Tiro. Y cambio atrás. Bota el aire. Cada movimiento es con la respiración. La respiración es uno de los principios fundamentales. Despilate. Vamos. Bota. Inhala por la nariz y bota por la boca. Y bota. Flecta rodilla. Mira. Flecta rodilla. Curva la espalda. Redonda. Arriba. Se tira. Bota. Y. Bota. Arriba. Y nos quedamos abajo. Abro junto. Abro junto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bota el aire. Inhala. Exhala. Eso. Brazo al centro. 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 Eso. Vamos. Dale resistencia a tu cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Arriba. Eso. Uno y uno. Centro. Abajo. Centro. Arriba. Inhala. Exhala. Centro. Arriba. Centro. Abajo. Muy bien. Vamos. Eso. Mira. Vamos a hacer un pasito tras pie. Eso. Un poquito de coordinación. Inhala. Exhala. El cruce va atrás. Abro, cruzo. Abro junto. Abro atrás. Abre, cierra. Abre y cruza. Súper bien. Vamos. No importa que se equivoque. Debe nomás de a poquito. Va a prender. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Nos quedamos. Muy bien. Fundamental, les dije. Respiración. Siempre se trabaja inhalando nariz, botando por la boca. Si yo no trabajo con mi respiración, es imposible que estive mi pared abdominal. ¿Sí? Conexión abdominal. Cuando hablamos de conexión abdominal, es cuando yo, a través de la respiración y la exhalación, voy a activar, voy a movilizar los músculos abdominales. Este es el centro. Este es el centro. Pared abdominal. De aquí se parte trabajando desde adentro, en lo más profundo, hacia afuera. ¿Ya? Entonces, partimos alineando. Yo debo, para trabajar, hacer ejercicio de pilates o cualquier actividad física, importante. Alineo mi cuerpo, alineo mi columna. ¿Cómo lo hago? Cuello largo. Cuello largo. Generalmente, cuando yo les digo cuello largo, lo que hacen es mirar al techo. La pera la llevan al techo. Ahí, ¿qué se genera? Un acortamiento de la zona cervical. Pongo a largo y yo acá, bajando el mentón hacia el pecho, pero sin exagerar. ¿Sí? ¡Ay! Bajo mis hombros. Inhalo, exhalo. ¿Sí? Bajo. Tiro los hombros hacia abajo. Mirá. Al bajar los hombros, atrás se movilizan las escápulas. Paleta u homóplato. Bajan, descienden y se encajan. Quedan ahí fijas. Siempre se trabaja con las escápulas encajadas. ¿Sí? Inhalo, exhalo. Cuello largo. Boto el aire bajo los hombros. Mantengo pecho amplio, zona dorsal amplia. Planita. ¿Ya? Ahora nos vamos a lo más importante que es activar la paráctomina. Que esto es lo más importante. Cuesta, pero se puede lograr con trabajo. Constancia y perseverancia. ¿Ya? Así que ojo con eso. No se desanime. No. No crea que esto no lo voy a poder lograr porque sí se puede. Manito en las costillas. Inhalamos. Mira. Toma aire. Siente que las costillas se van hacia afuera. Y mira, toca el centro. Vas a sentir que hay un espacio. ¿Sí? Ya. Ese espacio tiene que desaparecer. ¿Y cómo lo hago desaparecer? Toma aire. En el minuto de botar el aire desde el pecho voy a relajar. Voy a relajar. Mira. Y bota. ¿Sí? Las costillas bajan siempre y cuando yo relaje mi pecho. Baja mi pecho, las costillas van a bajar. Van a bajar, se van a juntar abajo, cerca del ombligo. Una vez que yo siento que logré mi máximo de ese movimiento, voy a llevar todo hacia atrás. A juntarlo con la zona lumbar. ¿Sí? ¿Qué nos falta para terminar la alineación y la conexión? Suelo pélvico. Activamos el suelo pélvico. Contrae musculatura el suelo pélvico. Y se genera un encadenamiento muscular. Y queda todo bien firme y seguro. Entonces, tengo la seguridad de que cualquier movimiento que yo realice, mi espalda va a estar cuidada. ¿Sí? Voy a evitar los riesgos de lesión. Y de aumentar alguna lesión que a lo mejor ni siquiera sé que puedo tener. Ha pasado muchas veces. ¿Ya? Entonces, esto es un trabajo que cuesta. No es fácil. Al principio, es como mucha la información, pero se marean un poquito, pero se puede. Es un proceso, es un trabajo. Y que van a ver lo maravilloso que es, como van a ir viendo su proceso a medida que van, ¿cierto? Está internalizando todo el conocimiento del método pilates. Entonces, vamos a trabajar nuevamente en la respiración. Inhalamos. Bota, cierra. Cierro, bajo, costillo, ombligo adentro. Llevo a la zona lumbar, ¿sí? Estiradita, pelvis neutra. Inhalo, exhalo. ¿Sí? Muy bien. Inhalo, exhalo. Vamos a pararnos en primera posición. ¿Sí? Eso. Muy bien. Mira. Voy a llevar mis brazos al frente. Hombros abajo. Inhalo. Voy a sacar, a desplazar mis hombros. Y al exhalar, mira, voy a bajar. Brazo estirado. Inhalo. Posición incorrecta. Posición correcta. Cueño largo. Inhalo. Y exhalo. Vamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien. Suelta. ¿Sí? Al principio es un poco lento, ¿cierto? Más adelante vamos a ir haciendo más ejercicios. Pero lo fundamental es esto, para poder partir. ¿Sí? Pero lo importante es que nadie se lesione, nadie sienta dolor. ¿Ya? Así que es súper importante trabajar. Esto lo puede trabajar frente al espejo para que se vea. Inhalo, mira. Mira, mira lo que provoca si yo cierro bajo mis costillas. Mi torso va a disminuir, se va a comprimir. Y eso hace que muchas veces la persona dice, oye, ¿sabes qué? Estás más delgada. No. Pilates no hace bajar de peso. Pilates, ¿qué es lo que hace? Pilates, aprieta. Es un trabajo longado, por lo tanto la musculatura se fortalece, se tonifica, pero con músculos largos. Por lo tanto, tú vas a bajar en talla. ¿Sí? Lo vas a notar en tu ropa. Y vas a decir, hoy estás más delgada. Y a lo mejor estás comiendo lo mismo, pero el trabajo que tiene el Pilates va a generar ese cambio en tu cuerpo. Maravilloso. ¿Sí? Así que eso. Vamos a trabajar nuevamente. Les voy a dejar como tarea esto para nuestra próxima cápsula que vamos a trabajar ya en el suelo. Por eso es importante trabajar la respiración. Ojo que se puede hiperventilar. Entonces debe parar y descansar, ¿sí? Porque no hay costumbre de respirar. Y tampoco va a ir ampliando la capacidad respiratoria. Vamos. Inhalamos. Exhalamos. Y botamos el aire. Cierro abajo, costilla, ombligo adentro. Muy bien. Inhalo. Abre y bota. Cierra y baja. Inhala. Y bota. Eso. Vamos. Arriba. Y bota. Muy bien. Vamos a tomar aire. Vamos a relajar. Bota. Vamos arriba. Mirá. Bota desde el vientre hacia afuera. Inhala por la nariz. Vamos. Estírate, 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 estírate. Acá hay una fuerza, dos fuerzas. Mis costillas que tiran hacia abajo, ¿sí? Y desde la zona dorsal tiran hacia arriba. Y bota el aire. Siempre debe visualizar, pensar que están colgadas desde el colgado, desde la cabeza, ¿sí? Para poder tener esa sensación de estiramiento, de estar largos, de arriba, inhalo, exhalo. Y bota. Dos. Dos. ¿Sí? Vamos a soltar el cuello. Relaja. Ah. Círculo lento atrás. Círculo lento atrás. Círculo lento atrás. Uno. Dos. Y tres. Vamos al otro lado. Inhalo. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cuatro. Ahí. Sueltamos los hombros. Redondito hacia atrás. Redondo atrás. Eso. Muy bien. Los dos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Afloja. Suelta, mira. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cadera. Suelta la cadera. Suelta la pelvis. Suelta. Suelta. Eso. Y vamos a la rodilla. Suelta. Eso. Suavecito. Mira. Levanta el talón y empuja el empeine. Levanta el talón. Empuja el empeine. Eso. Mira. Ahora vamos a hacer círculos. Así fuera. Un, dos, tres. Reversa. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Reversa. Un, dos, tres. Muy bien. Arriba. Toma aire. Y boto. Recuerde que de a poco vamos a ir avanzando en nuestras cápsulas, ¿cierto? Con mayor información. Vamos arriba. Esta es nuestra primera cápsula en donde lo importante es dar a conocer el pilates. Y sus principios. Nos vemos entonces en nuestra próxima cápsula. Los espero. Espero que los hayan disfrutado. Así que nos vemos. Adiós. Que tengan un lindo día.